Dos honrones para los dominicanos y un walk-off en la jornada del jueves. Revisamos el Platano Power. Arrancamos con los Yankees y los Orioles, la batalla del Este. Bradish, el abridor de los Orioles, se enfrentaba a Juan Soto, a quien dominaba con este rodado por segunda que tenía Mateo sin problemas, tira a primera. Para completar el out. Rodón abría por los Yankees y en la segunda entrada enfrentaba a Jorge Mateo, a quien golpeaban un pie. Se verían las caras de nuevo en la cuarta y esta vez se le pegaba fuerte por Olat Fio. No la busquen más. El primer cuadrangular de Jorge Mateo, que ponía delante en el marcador a los Orioles. Es dos carreras por una. De 2-1 si va Mateo, que batea para 2-6-8. Y aquí castigaba a Carlos Rodón. Vámonos a la quinta entrada con Juan Soto, que tenía algo que decir al respecto. Aquí le pega fuerte hacia el Prado opuesto. La bola revienta contra la pared. Le faltó un plátano a este Mangú, pero Soto va con todo, doblando por segunda el tiro. Y allá se va requieto. Juan Soto con su primer triple de la temporada. De 4-2 iba en este partido y batea para 3-31, pero los Orioles ganaban 7 por 2 el encuentro. Nos vamos a New York. Los Mets ante los Cachorros. Hauser, el abridor de los Mets. Brown lo hacía por los Cachorros en la primera entrada ante Starling Marta, que se lo llevaba por la vía del Ponche. Hauser enfrentando a Christopher Morel. Aquí lo dominaba con rodado, que tenía el shortstop sin problemas. En la tercera se veían de nuevo. En esta ocasión trataban un plan para ver cómo le sacaban de out con dos corredores en circulación. Y aquí conectaba Batazo. Gran jugada de Bertie, que completa la doble matanza. En la cuarta, Wisdom conectaba Batazo, elevado por la línea de right field. Allá viene Marte, deslizándose. Hace la gran atrapada. Pero qué bonita jugada de Starling Marte, encima de la línea de Fer. ¡Wow! Vámonos a la quinta. De nuevo se veían la cara Hauser y Morelli. En esta ocasión destroza la pelota. ¡No la busquen más! Cuadrangular de tres carreras para Christopher Morel. Que sirva de 4-1 en este partido. Y como dicen por ahí, a la tercera es la vencida. Y aquí ampliaba la ventaja de los Cups. Cuatro carreras por cero. Ahora el encuentro Morel, que llegaba a 17 remolcadas. Aunque batea apenas para 2-0-9. Vámonos con Starling Marte. Que ya lo vimos haciéndolo con el guante. En esta ocasión conectaba cañonazo de Heat al center field. Y viene entrando una para los Mets. Que iban a remontar y empatar este encuentro. Hasta mandarlo a entradas extras. Aquí venía este batazo. Al right center field. La tiene Marte. El pisa y corre de Morel. El tiro y allá es puesto out. Marte metió el cañón. Y gran esfuerzo también de Álvarez. Atrapando y tocando inmediatamente a Morel. Pero las cosas no quedaban ahí. En la siguiente entrada. Heat al right field. De nuevo hacia Marte. Viene el corredor. El tiro. Y esta vez era esperado. Aunque parecía que no lo tocaba. Y aquí se completa el out. De todas maneras, esta jugada iba a ser revisada. Pero fíjense ahí todo el tiempo para pegarle. Pudo, parece esquivarlo. Pero a regresar fue puesto out. Así que dos asistencias fenomenales de Marte. Y los Mets iban a ganar este partido con este batazo de Lindor. 7 por 6 el encuentro. Cerramos con los Morlins y los Rockies. Edward Cabrera estaba en el montículo por los Morlins. Arrancaba con dos ponches. En la misma primera entrada. Aunque en la tercera le conectaban este batazo a Hong Kong. De tres carreras. Una salida con muchas luces y sombras. Porque luego ponchó a cinco bateadores. De manera consecutiva. Aunque en la quinta entrada llenaba las bases. Y esto iba a ser todo para Edward. En cuatro entradas. Nueve ponches. Aunque permitió cuatro carreras. Seguimos con el partido. Esto era en la sexta entrada. Batazo de Arraes. Y gran atrapada de Montero. Qué reflejo. Fíjense cómo salta con toda la extensión. Para atrapar este batazo. Y minimizar daños. Este partido se iba a definir en entradas extras. Cuando Jesús Sánchez venía a batear con corredores en primera y segunda. Que conectaba tablazo por la línea del Let's Field. La bola va contra la pared. Y va a entrar la del triunfo. Y de oro para Jesús Sánchez. Que le da el triunfo a los Morleys. Este chico que la semana pasada fue sacado del partido por no dar el 100%. Y qué bueno que aquí se convierte en el héroe del partido con él. Cerramos esta edición de Plátano Power. Ya sabes, dale me gusta. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!